Las autoridades del municipio de Florida Blanca le piden a la comunidad no arrojar escombros en las fuentes hídricas y de esta forma se evita que se presenten tragedias con esta ola invernal. Por parte de la autoridad en el municipio de Ucarmanga se hace un llamado a la comunidad para que respalden estas campañas y de esta forma poder ayudar a las víctimas de la ola invernal o del fenómeno de la niña. A raíz de las fuertes lluvias que se han registrado en el país a causa del fenómeno de la niña, muchas personas lo han perdido todo. Por eso en Santander se sigue trabajando para ayudar a quien más lo necesita. Y hoy a través de Oriente Noticias hacemos un llamado a la solidaridad. El día de hoy estamos haciendo un llamado a la solidaridad, a las personas que se sumen para poder ayudar a nuestros hermanos necesitados por la ola invernal. En un trabajo mancomunado con la Fundación Comando Activista de Derecho Animal y Ambiental, en Bucaramanga se habilitó un punto de recolecta para que hagan sus donaciones. Hemos dispuesto este lugar en la ciudad de Bucaramanga. Calle 44, 27A, 72 Barrio Soto Mayor. El punto de recolecta estará habilitado hasta hoy y las donaciones se recibirán hasta las 6 de la tarde. Bueno, el tipo de ayudas que estamos recibiendo en este punto de acopio es medicamentos, mercados, todo lo que se pueda de útiles de aseo para alimentos también para las mascotas y para las personas. En medio de la pandemia y los fenómenos de la naturaleza, este año nos ha dejado una gran enseñanza, ser solidarios con los demás. Por eso, te invitamos a donar.